Ahí ya se están preparando para lo que será esta última manga, reconozco que son 3 mangas, 10 vueltas cada una No ha venido hasta el momento, se ha venido a grillar el ganador de las 2 mangas, no se vio a grillar Jorge Andrade Ahora vamos a esperar, ahí está, ese es Andrés Torres, la máquina número 11, el 66 para José Luis Heredia, 54 Raúl Lagos El número 2 para Jonathan Mofré, 42 para Alfredo Sandoval, 33 para el piloto Salvador Muñoz 19 para el piloto Rodrigo González, ahí está el que ha ganado estas 2 primeras mangas Esa es la máquina de Jorge Andrade, ahí les van a indicar el cartel que indica 10 giros Se va a ubicar también el número 8 de Nicolás James que había tenido problemas en la segunda manga Está haciendo una muy buena competencia, se va a ubicar hoy en una bici moto Vamos a ver cómo se comporta esa moto de la número 8 en competencia Ya nos está preparando Atención Vamos con la tercera manga de los Bifers Chile Roja No roja Al momento de pagarse la verde, vamos con la última manga Una máquina que quedó fuera de competencia Y roja, verde Largaron todas las máquinas, se quedó una máquina Se quedó una máquina, la 19 se quedó Lamentablemente se queda el número 19 en competencia Creo que es la máquina del piloto Rodrigo González Se queda fuera de competencia al momento de la partida Aquí vienen estos motos y nuevamente la tercera manga Se quiere también hacerse de parte de Jorge Andrade, también se quiere quedar con la primera ubicación Y vamos a ver si se repite el duelo entre el 6 y el 66, entre José Luis Heredia y Felipe Aguilera Cumpliendo la primera de 10 vueltas de esta tercera manga de la categoría de Hiltras Chile Ahí está la máquina número 6 y el 11 La máquina de Felipe Aguilera y de Andrés Torres Ahí en la bandera amarilla se quedó una de las máquinas Se quedó una de las motos, quedó fuera de competencia Ahí en la zona donde está el... Donde está el también aljibe, en la zona de la diagonal Quedó fuera lamentablemente una de las motos Siempre en primer lugar El número... Siempre en primer lugar el número... El número 9 De Jorge Andrade Ahí están estos motos pasando por la zona de recta de meta Siempre en primer lugar el número 09 El 66 en segundo lugar José Luis Heredia Tercer lugar para Felipe Aguilera Cuarto Andrés Torres Son los cuatro primeros El quinto lugar para Raúl Lagos El 54 Sexto lugar para el 42 42 Alfredo Sandoval Ahora voy a entrar la tercera Vemos que está en estos motos siempre En primer lugar la máquina número 9 De Jorge Andrade Van estos momentos pasando por la recta de meta Nuevamente el putero Va tranquilo, sereno Confiado en la mecánica de su moto El segundo lugar siempre en el 66 La máquina de... José Luis Heredia Y Andrés Torres pasa a la tercera ubicación Andrés Torres pasó a la tercera ubicación La máquina número 11 Pero está sintiendo la presión de parte también De Felipe Aguilera El duelo con la tercera ubicación está emocionante El duelo con la tercera ubicación está emocionante Nuevamente intentando de una u otra forma De hacer partir esa moto Ahí en la zona del bypass Entrando al bypass Se está quedando esa moto Qué lamentable Parece que va entrando un participante A último momento 39 Máquina piloteada Por el piloto Robinson Arriagada No sé si va a la... Que parta lo vaya Alguien que está intentado Puede entrar Entra Robinson A la competencia Robinson Arriagada El duelo con la tercera ubicación está emocionante Vemos como Felipe Aguilera y Andrés Torres Luchando por la tercera ubicación Cómo van esas dos máquinas Y tercer lugar es para Felipe Felipe Aguilera Felipe Aguilera siempre en la... En la tercera ubicación Y Andrés Torres no se quiere dar por vencido En la primera ubicación Siempre el número 9 La máquina piloteado Por Jorge Andrade Segundo lugar es para El número 66 José Luis Heredia Estamos a cuatro vueltas Estamos a cuatro vueltas Sí, antes de terminar Y ya se están acercando Tercero y cuarto Al segundo lugar En cualquier momento Vamos a tener entre estas tres máquinas Un duelo emocionante Entre Heredia Aguilera y Torres Pasa el número 2 Pasó la máquina Número 12 Jonathan Confe Van a estar en esta vuelta En la zona de la curva 1 El duelo por la primera ubicación está emocionante Vamos a ver si José Luis Heredia logra Logra Zafarse De su más sector percibido Y Andrés Torres Está en tensión que tiene la cuerda Vamos a ver si Andrés Torres Logra pasar a la máquina De Felipe Aguilera Logra pasar tercer lugar Para Andrés Torres Andrés Torres En la tercera ubicación Pasa nuevamente el putero Por la zona de meta Pasó recién en la máquina De Jorge Andrade Acá viene el duelo Por la segunda ubicación Y tercero Pasa Heredia Pasa Torres Y pasa también la máquina De Aguilera Son los tres pilotos que van en segundo Tercero y cuarto lugar Respectivamente Esta es la primera ubicación Para Raúl Lagos El piloto de la máquina Número 54 Hay una bandera amarilla Parece que Ay Se quedó Lamentablemente Fueron una moto Acá vienen pasando El 42 y el 33 42 para la máquina Piloteado por Alfredo Sandoval Y 33 La máquina de Salvador Muñoz Siendo pasado por El puntor de la competencia La máquina número 9 De Jorge Andrade Vale estos momentos Pasando por la zona Del Del peralte menor El puntero Pasó por el peralte menor Y el duelo por la segunda ubicación Que se estaba viviendo Interesante En las tres máquinas Heredia Torres Y la máquina número 6 Del piloto Felipe Guilera A un giro estamos A un giro No quedó con el puntero No quedó con el puntero Y el duelo por la segunda La segunda ubicación Está interesante Ahí está la máquina El número 9 Siempre en primer lugar De De Jorge Jorge Andrade Pasando por la zona Del Corcovado Ahora ya pasó El Corcovado Y va por el bypass Vienen a continuación Atención Cómo está la lucha Con la segunda ubicación Andrés Torres Está bien querida Era la segunda ubicación Pero Está manejando bastante bien El piloto de la máquina 66 de José Luis Heredia Aquí viene el puntero Atención Raúl Lagos Raúl Lagos En la quinta ubicación Aquí viene el quinto Este es el quinto Raúl Lagos Máquina 54 Llegó 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 Quinto lugar Para Raúl Lagos Sexto 39 Jerko Muñoz El 2 De Jonathan Mofre Acá viene también llegando El 33 Y el 42 33 33 Piloteado por Salvador Muñoz Y 42 De Alfredo Sandoval Esto Excelente Esta Tercera manga De la categoría Deer Track Chile ¡Gracias!